Mi pana llegó a la jara y se acabó este vacío Mi pana llegó a la jara y se acabó este vacío Fui yo parado en la esquina fumando mi muñeco Me presentó la jara y me lo tuve que tragar ligerito Mi pana llegó a la jara y se acabó este vacío Mi pana llegó a la jara y se acabó este vacío